¡Suscríbete! No, perdóname, pero eso no le quita lo corriente. No sé, yo creo que yo no andaría con un boxeador. Bueno, y él contigo sí, porque yo sé que galanas no le sobran. Pero se ven bien juntos. ¿De verdad? De verdad, ahorita que los vi platicando, todos seriecitos. Para de falsos. Se ve que se están muriendo de agarrarse a besos. Oye, ¿y su papá no te gusta para mí? ¿Su papá? No sé, no te conozco. Su luce del muro, periodista, soltera, sin compromiso. Y lista a ser tu suegra cuando te decidas a arrebatarle el cinturón a Quino. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué de plano crees que lo quiero encuerar o qué? No, es un juego de boxeadores. Tienes que aprender mucho de este tema, porque para ellos es como una religión, un rollazo. De plano. De plano. Oye, ¿me caes bien? ¿Hace mucho que conoces a Lorenza? Uf, toda la vida. ¿Tanto así? Tanto así. Lorenza para mí es como mi hermana, mi cómplice, mi confidente, mi maestra. Y estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por defenderla. A mí como... como que me quiere caer bien. Linda. Es una tipaza, por las buenas. Y yo creo que si decides llevarla bien con ella, puedes tener a dos grandes amigas. Porque si decides llevarla mal... Es que tú lo ves como un costal para dar golpes. Pero no, no, no. Es una herramienta tremendamente útil, si se usa correctamente. Permite abarcar trabajo de cardio, hasta trabajo de potencia y velocidad. ¿Potencia y velocidad para desfigurar a un ser humano? No, no. Ese no es el objetivo del boxeador ni del saco. En realidad es un ejercicio, una posibilidad de desahogar. Aquí en solitario una cantidad de emociones y sentimientos que de otra manera allá afuera podrían resultar una tragedia. Perdón, pero ¿lo que usted vivió no fue una tragedia? Sin duda. Pero para ser una persona que no le gusta el boxe, está usted muy bien informada. Ay, por favor. Fue una noticia horrible que todo el mundo supe. No, no. Fue más que una noticia. Fue una experiencia horrible. Hola. ¿Qué haces, Argentina? Está copiando con nosotras. ¿Hay algún problema, Mati? No, con lo que sí hay un problema es con que no le puedas guardar el secreto a una amiga ni un minuto. ¿Cuál secreto? ¿Por qué tanto reclamo? Tú sabes que yo siempre he sido una tumba con los asuntos íntimos de Lorenza. A ver, ¿cuáles son los íntimos? Escúchame una cosa, ¿se sigue sintiendo mal? ¿Está embarazada? No sé, Mati. Salió del baño y está platicando ahorita con el dueño. ¿Con el dueño? No, ¿qué? ¿No le caían muy bien los boxeadores? A ver, ¿sí está embarazada o no? Voy a buscarla. No se muevan de aquí. Ya regreso. Para ti. ¿Por qué nadie me pela? Eso es ser malísima, anda. A ver, cuéntame. ¿Está embarazada? No puedo contarte nada. Yo soy una tumba. Pero, dime. ¿Pasa nada? Bueno. Eres sobrina de Matías. Y ahora, pues, de Lorenza también, ¿no? Ajá. Pues, Lorenza va a tener un bebé. No sabemos si es primita o primita, pero... Sí, ¿verdad? Lorenza, uno sube al rin con un solo propósito. Venzar. Pero para cumplir o no con ese propósito, hay un par de cosas que la mayoría de nosotros trata de respetar. En mi caso, trato de pactarlas con Dios. ¿Y como cuáles? Señor, no permitas que le cause daño a mi oponente. No es mi intención. Señor, no permitas que la intención de mi oponente sea causarme daño. Y después de eso, a vencer. Sin ofender. Una confrontación directa, valiente, en la que cualquiera puede resultar vencedor. Que es un intercambio de pasiones, de anhelos, pero siempre en buena ley. Perdón por lo que dije hace rato, de verdad. No, no quiero. Hola. Mi amor. Mira, es Matías, mi esposo. Hola. Te estaba buscando. Ah, la culpa es toda mía, señor. Trataba de explicarle que fuera menos dura con el box y los que vivimos él. Estaban peleando. No es nada fácil, ¿no? No, 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 nada fácil. He tenido contrincantes mucho más sencillos. ¿Te convenció? No, no. Sigo sin entender por qué dos hombres se suben a un rin a golpearse. Pero bueno, ahora lo respeto. Ah, bueno, entonces, tal vez te resulte más simpático si te digo que ahora sirvo vino, estoy retirado, unos cortes de carne... Yo, de hecho, ya tengo un poco de hambre y quiero ir a comer. Ah, bueno, pues entonces pasen. Por favor, yo los atiendo y me encargo de que todo esté bien. Ok. Por favor. Gracias. Permiso. Está bien, está bien. Pero que quede claro en la redacción que esos asuntos no me corresponden. Sí, yo lo cubro. Ya entendí. Sale, bye. ¿Qué onda? ¿No salió? No. Te digo que es más boxeador que príncipe. No, no, no. Está trabajando. No todos son hijos de papi. ¿Alguien tiene que trabajar? Bueno, ¿por qué me tiras tan mala onda? ¿No que muy amigas? No es mala onda si te dije que se ven lindos juntos. Lo que sí te digo es que este chavo no es como los que acostumbran rondarte. Ah, y los que acostumbran a rondarte a ti, sí. Porque te escuché hablar de Pedro Luis Malvido, ¿eh? Y este güey sí es el diablo para la familia. Niña, eso es parte de mi trabajo. Y de mi trabajo no hablo. No. Ya me voy. Pórtate bien. Chao. Chao. Cuídate. ¿Todo bien? Hola, papá. Oye, 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 Fina. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué me pasa de qué? Pues dejaste a los muchachos esperándote como mensos en la escuela. ¿Tú no puedes hacer eso? No, a ver, espérate. Tranquilo, ¿sí? Yo me puedo ir a donde yo quiera y con quien yo quiera. ¿O qué? ¿Ahora te tengo que pedir permiso? No, pues me tienes que avisar. ¿Qué es mucho pedir? Si Matías no me llama y tu abuelo se entera, no estás en el problema que nos metemos. Ay, bueno, ya, ¿sí? No pasó nada. Bueno, pero tú me asustas, hombre. Yo nada más te quiero pedir que tú... A ver, tú no me tienes que pedir nada, ¿sí, Amado? Que no se te olvide que tú eres el empleado y yo la patrona. Tina, ¿qué pasó? Te me desapareciste. ¿Qué? No, lo que pasa es que te vi muy ocupado. Y bueno, ya llegaron por mí. ¿Pero yo te puedo llevar? No, no, no. No hace falta, mocos. Parece tuyo. Pero aquí la que decía es la señorita, ¿que no? A ver, Kino, corazón, tranquilo. Tú tienes muchas cosas que hacer, ¿sí? Yo me voy con el chofer. Cuídate. ¿Puedes explicar qué maldito juego te traes? Ningún juego. Te voy a pedir que me dejes tus escenitas de silos y de drama, ¿sí? Porque como puedes ver, ya tengo novio. Vámonos. ¡Muévete! Pero no lo puedes hacer a nombre del Observatorio Ciudadano, Pedro Luis. Pero soy el presidente. Y cuestiones como estas son las que estamos atacando, Anaya. Sí, pero no convocaste a nadie. ¿De qué se trata, Pedro Luis? Buenas noches, Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola. En un momento te vas a enterar. Bueno, ¿y no me puedes dar un adelanto? Para eso me mandaron. Necesito abrir mi espacio en el noticiero. Al menos vale la pena. Claro que vale la pena. Por supuesto que vale la pena. Ay, Lucía, es una bruta, ya lo vi. ¿Qué puso? Voy a ser tía y madrina. Bruta y chismosa. Y peligrosa también, ¿no? ¿La doctora sí te va a poder atender todo el embarazo al final o qué? Sí, ya me lo aseguro. Y además me confirmó lo de la propuesta de trabajo. Imagínate, editar una revista nada más y nada menos que para Bayer. No me digas que hablaste con Rosario de Shams. ¿Cómo supiste? No me digas que te lo dijo también Lucía. No le puedo creer. Es una chismosa. No, no, no. Mi amor, estuve dándole una revisada a toda la documentación que tenemos que ver con ellos. Y vi ese proyecto. Automáticamente lo sentí. ¿En serio, Mati? Por supuesto. Bueno, pero las decisiones de ellos. Y concretamente de ella. Qué maravilla, ¿no? Digo, yo pensé en proponerte. Pero te juro, con todo y que se viera raro que mi candidata fuera mi esposa, pero... Pues, ya me lo propuso ella, sé para allá. Ajá. Pero todavía no he aceptado. Pues, deberías hacerlo porque me parece que es una gran oportunidad de trabajar juntos en algo que a los dos nos interesa. Somos un equipo, me olvido. Sonría. Pues, yo todavía lo dudo, ¿eh? No sé, trabajar juntos creo que nos puede afectar, mi amor. Nada que nos mantenga juntos nos puede afectar y nada nos puede separar, eso ya lo sabemos, ¿no? Ni los celos de verte en la cava solita con el chino Matus. Ay, ya. Me llevó a ver el costal ese a convencerme. Él te lo dijo. Oiga, usted lleva un par de ataques de celos en un año, me parece un buen récord. Nada más que ahí párale, ¿no? ¿Y tú qué horas traes? Perdón. ¿Yo qué? Sí. Yo nada más llamo una. Aurora Longoria. Por cierto, tengo que contarte algo. Fui a verla y le ofrecí trabajo. Bueno, con mis reglas y mis condiciones. ¿Es en serio? Es como dejar que se salgan con la suya ella y Bado. Tu exnovia y casi tu esposa trabajando contigo todo el día. Lorenza, escúchame una cosa, es una estrategia y no es mala. Es la única manera de atajar cualquier plan de Bado y darle trabajo a alguien que de verdad lo necesita. ¡Ay, claro! Pobrecita, la necesitada de Aurora Longoria. O sea, si trabaja contigo y yo acepto lo de la revista, ¿te das cuenta que la voy a tener que ver todo el tiempo contigo? ¿Tú te das cuenta que si no aceptas no la vas a ver ni a ella ni a mí? Que se den cuenta de que está hecho este matrimonio. Ellos y todos. Si no puedo. Eso. La boquita un poquito más. ¡Venga, estoy por acá! Ahora sí. Miren. Me pasó. Me pasó. Ahora sí. Quieta, 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 quieta. Ahora sí, como la maja. Espérate. Espérate ahí. A ver, pose. Mejor, ¿la desnuda o la vestida? La... No, no, la otra. La del barco. Sí, la del barco, pero de Xochimilco. Ahí está, quieta. Muy buenas noches. ¿Qué caramba es esto? ¡Matías! ¡Matías, no lo he visto! La denuncia se va a hacer aquí en la Fiscalía por lavado de dinero y presunta disposición de recursos de procedencia ilícita. Bueno, esas son declaraciones muy graves, señor Maldito. Son hechos muy graves, señor Itálmuro. Va a corresponder a la Fiscalía dar vista a la Comisión Electoral por no solamente eso, por mala utilización ilegal que el gobernador Atiño Herrán en su candidatura hizo de esos recursos. Bueno, me imagino que eso tiene que ver con las denuncias que usted realizó el viernes pasado como presidente del Observatorio Ciudadano. Así es. También la patita lo personal. Como ciudadanos tenemos derecho a exigir cuentas claras y no solamente a los políticos que pretenden gobernarnos, no, sino a aquellas personas que se enriquecen de favores obtenidos por dichos políticos. ¿Y tienen nombres en específico? Sí, tengo nombres y apellidos. Permítame un segundo. Y aquí están. Everardo Rey Martínez. Everardo Rey San Vicente. Matías Rey San Vicente. Que expliquen de dónde viene ese dinero. Expliquen de dónde viene. Que prueben que las utilidades de su negocio de Alabama no fueron a dar a las arcas de la campaña de Atiño Herrán y a satisfacer sus caprichos. Porque, señores, una mansión en la joya, esto es un capricho, caramba. No podemos seguir permitiendo que se burlen de los políticos de la gente pobre, que pagan sus impuestos y que sigan con la corrupción. No es posible. Está clarísimo, ¿no, Matías? ¡Te llevaste el trabajo a la casa! Esto es muy serio, Vado, así que te voy a pedir que no vayas a decir una estupidez, ¿ok? ¿Como cuál, Matías? La que él mismo está pensando, papá. A ver, yo lo único que estoy pensando es que Pedro Luis se nos adelantó y ahora hay que responderle, señores. ¿Y cómo fue que se adelantó, Matías? Mi amor, ese es el papel que olvidaste en la casa. ¡Se lo entregaste a tu hermano directamente! ¿Eso es cierto, Matías? No, no es así, papá. ¿Y sabes qué? Tú no adelantes juicios, Vado. Es increíble, Matías. Toda la familia embarrada. Ay, tú cállate, ¿sí? Ni siquiera tienes vela en el entierro. ¡Nina, cállate tú si no lo sabes! Esa mujer nos vendió. Silencio las dos. Y cuidadito con lanzar acusaciones al aire. Bueno, para que no anden al aire, necesitamos explicaciones, señorita Malvido. Señora Rey, don Everardo. Sí, efectivamente, yo tenía ese papel y se lo pude haber entregado a mi hermano, pero no lo hice. Porque jamás le haría algo así a Matías. ¡Por supuesto que lo hizo! Y ni siquiera creo que nos haya vendido. ¡Nos regaló el infeliz! No ha habido hasta el momento ninguna declaración por parte del gobernador electo Atilio Herrán. ¿Papá? 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 Julia. Julia, por favor. No me lo vas a creer, pero tengo una explicación. ¿Qué es lo que me vas a explicar? ¿Que eres un hijo de perra? ¿Que me usaste? ¿Que tú también me usaste, desgraciado? Julia, escúchame. Tienes que entender. No sabes el alcance de esto. ¡Aquí no hay nada que entender! ¿Eh? ¡Tú me robaste! No es así. Yo vi una oportunidad y lo usé. Como ellos te usaron a ti. La bola de nieve ya está creciendo. No tarda en convertirse en avalancha. ¡Tú me conoces! Tú conoces mi historia. Julia, por favor, perdóname, pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Y este triunfo también es tuyo. ¿El triunfo? ¡¿Cuál triunfo, carajo?! ¡Tú vendiste a tu hermana! ¿Qué quieres decir con eso? Que Lorenza tenía ese documento en sus manos. ¡Ella me lo entregó! Lo tuvo en sus manos. Así que todo el mundo va a pensar que ella te lo dio a ti. Tú vendiste a tu propia hermana. Así que dime que hay que celebrar, imbécil. Él es el idiota más grande del mundo. Y te lo advierto. Si no aclaras cómo conseguiste ese documento, si no dices que me lo robaste, tu hermana va a pagar las consecuencias. ¿Sabes qué? Primero, cálmate. Estás muy alterada. Estamos juntos en esto. Y podemos ser un buen equipo. ¿Un buen equipo? Tú y yo no somos nada. ¿Ah, no? ¿Entonces por qué me buscaste? ¿Por qué en el restaurante me dijiste que no querías estar ahí? ¿Para qué? ¿Para acostarte conmigo? ¿Para qué? ¿Para qué te acostaste conmigo? ¡Para José Armado! Me quería vengar de él. Pero no quería hundir a los reyes. Julia, hicimos el amor aquí. Traías el documento en tu bolsa. ¡Muy dentro de ti! Querías que yo tuviera ese documento. Y aunque te duele lo más profundo de tu ser, ¿o querías que esto pasara? Julia, perdóname que te diga esto, pero tú tienes una enfermedad. Mírame, se llama Los Rey. Y yo te quiero cuidar. Has vivido todo este tiempo en el infierno. Has pagado con tu vida. Y yo estoy aquí para enseñarte el lado bueno de la vida. Julia, yo solo te pido que conozcas mi corazón. Todo va a estar bien. Nadie te va a hacer daño, nadie. Yo te voy a proteger, te lo juro. Necesito estar sola. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Me parece que antes de seguir lanzando acusaciones deberían escuchar a mi esposa, ¿no? Yo ya dije lo que tenía que decir. Julia, no contesta. ¿Dónde está Amado? ¿Por qué no aparece cuando se le busca? Yo no entiendo por qué quieres a Julia. Y mucho menos por qué te quieres ir al rancho ahorita. Estamos en una crisis, papá. A Julia la necesito porque es la única que puede ver con claridad de qué tamaño es el riesgo. Y por la crisis no te preocupes porque van a tener que responder Matías y esta señorita. Papá, te voy a pedir que dejes llamarla así, ¿ok? Y no te vayas, hay que hablar. No quiero hablar con nadie, me largo. ¡Amado! ¡Amado! Tranquilízate por el... Me quiero largar de aquí ahorita mismo. Sí, patrón. ¿Pasa algo? Ay, nada que te importe. Sí, asuntos familiares. No, Delfina, te equivocas. Sí le importa. Amado, nos traicionó la muchachita esta. Papá, por favor. Yo no miento ni traiciono. Un poco de cordura, corazón, por favor. Manuela, a las primeras tú la adoptaste como una hija, pero ahora la hija se te murió. Ay, Dios de mi vida, date cuenta de las cosas que dices. Y tú, bestia, ¿no te diste cuenta de que cuando se te arrimó era para ver cómo nos golpeaban? ¡Papá, ya basta! Perdón, patrón, pero pues... Se hizo de un documento y no tardó nadita para irse o poner al hermano en charola de plata. Ya salimos embarrados nosotros y Atilio. Bueno, ya estuvo bueno. Estás hablando de mi esposo, papá. Nosotros nos vamos. Con permiso, vamos. Claro, ¿qué otra cosa pueden hacer? ¡Huir! No, no me voy. Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. Perdón, patrón, pero yo conozco muy bien a Lorenza y ella no es así. Y según tú, ¿cómo es Lorenza malvido, imbécil? Mira, Bado, cállate y no involucres a más gente en esto. ¿Está claro? ¿Y qué podíamos esperar de la que fue novia de un capataz? Te lo mereces, Matías, por meterte con la servidum. Así es. Así es. Ay. Encima esto. Eso me pasa por meterme con Everardo Rey, un jornalero venido a más. ¿Estabas hablando con él, papá? No, no. Me buscaban del partido. ¿Quién? ¿Quién te llamó? Casanueva. Se va a reunir con el consejo. ¿Y por qué los reyes no hacen nada? ¿Por qué no publican un desmetido? ¿De qué, Leonardo? ¿Qué es lo que van a desmentir si todo es cierto? Ay, por Dios. Ni que estos malditos no fueran capaces de hacer lo que sea. Siempre lo han hecho. Tú eres en lo que haya que torcer y compran a quien haya que comprar. Más ni menos. Nada más que esta vez la mercancía fui yo, mi hijo. Tu padre. Y gobernador electo, papá. Nada de esto nos va a tumbar. Tumbado. Tumbado ya estoy. Busca a alguien que me lleve al rancho. No quiero viajar contigo. Vámonos, Manuela. No, no, no. Amado, que alguien lleve al señor. Yo me voy contigo. Manuela, por el amor de Dios. No hagas esto más grande. ¿Más grande, Berardo? Te estás equivocando, Manuela. Papá, por favor, no te puedo decir. Tenemos que hablar. ¿Cómo que no, imbécil? Mi papá está herido. Tú lo lastimaste. Tú y tu mujer, Matías, han hecho muy mal, ¿eh? Ay, sí, como si todo lo hicieras tú muy bien. Cállate. Están torciendo todo a su gusto, ¿no? No veo cómo, Matías. Ahí están los hechos. A ver, no es la primera vez que en esta casa se acusa a alguien injustamente, papá. Está claro. Ah, ¿ahora vas a dudar de papá solo por tu mujercita o qué? De papá. Paola, no seas ridícula. Habla bien, por Dios. No, ya se callan las dos. Y tú, Fina, deja de hablarle así a mi esposa porque voy a ser una limpia en esta familia. Así que tú dices... Eso es exactamente lo que los reyes necesitan. Una buena limpieza a fondo. Hacer las cosas como se deben, Bado. ¿Te estás oyendo? Los reyes. Como si tú no fueras parte de esta familia. No. No, es que no soy. Y nunca he sido parte de la que tú llamas familia. Cuidado con lo que dices, Matías. ¿A que no te das cuenta que tu hijo es un remedio de gánster o qué? ¿Ya ves lo que provocaste? Mira, tu amigo, el gobernador Errán. ¿Quieres contestarme? No, te está llamando a ti. Él sabe dónde está lo podrido, Bado. Pues qué chasco se va a llevar, ¿no crees? Imagínate cuando sepa que su amigo, el artista, el santurrón, nos trajo a la casa una vil espía. Y más te vale que saques a esta infeliz traidora de esta casa. ¿O qué? ¿O qué? A ver, ¿qué piensas? O tú sabes de lo que soy capaz de hacer. ¿Ah, sí? Escúchame una cosa y grábatelo de una vez por todas. No te tengo miedo, Bado. Y créeme que yo también voy a hacer una muy buena limpia en esta familia, empezando por ti. Pues yo voy a empezar por ti. Bado, tranquilo, por favor. No me vuelves a tocar en tu vida. ¿Me entendiste? Porque te mato. ¡Lárgate de aquí! ¡Muévete! ¡Imbécil! Y se te cubre, Lorenza. No nos vamos a ir de aquí. Ahora menos que nunca, Lorenza... ¡No, no, no! No nos vamos. La que se va soy yo. Tú te quedas aquí a aclarar lo que sea necesario. Por mí, tu familia se puede ir al demonio. Lorenza, por favor, deja eso. Ya no vas a ir a ningún lado. ¿Estamos juntos en esto, sí o no? Sí. Nada más que se te olvida que no somos dos. Ahora somos tres, ¿verdad? ¿Recuerdas? Eh, don Atilio, perdóname. No, no es el momento. Tu padre ni tu hermano me contestan, Matías. Estamos trabajando en eso y necesito tiempo. ¿Cómo le llegó ese documento a ese imbécil, eh? Fue una filtración. No puedo hablar ahorita. Confía en mí, por favor. Yo lo busco mañana. Te pierdo una cosa. Por favor, Atilio, sin amenazas conmigo. Eso no funciona. ¿Lorenza? La vice vice, señor. ¿Cómo se fue? Tomó un taxi. ¿Y quién le pidió un taxi? Yo no. Fui yo, Mati. ¿Y se puede saber por qué tú le pediste un taxi a Lorenza? ¿Por qué? Porque quería ayudarla. ¿Y tú crees que esa es la manera de ayudarla? Pues es que es la única manera que yo sé. Matis, si alguien le hubiera pedido un taxi a mi mamá, un taxi a tiempo, todo hubiera sido muy distinto. Pero no hate no hacerlo. No sé que te haya dicho Vado o tu mamá Como para que pienses que le hizo falta un taxi de tiempo Pues lo que dice Vado Que es lo mismo que todo el mundo Pues no lo creo, a ver piénsalo Fina Nadie habla de Andrea, nadie da su versión Creo que todo el mundo prefiere quedarse con la versión de Vado Todo el mundo ¿También tú Mati? Yo también por idiota, por cobarde Ve tú a saber Fina, escúchame una cosa Tu mamá es una mujer hermosa por dentro y por fuera Y tengo muy claro que algún día la vas a encontrar Es que ya no sé si quiero eso No te hagas la dura conmigo y no te abades Extrañas a tu mamá como yo extraño a mi hermano Son dos seres especiales, ¿sabes? Tu papá y tu mamá No, pero aquí Aquí solamente los desgraciados ganan Los buenos, los buenos se los lleva la fregada No lo sé, yo estoy del lado de los desgraciados No Mati, tú no Si tú fueras un desgraciado estarías casado con la cholla Longoria Y desgraciándole la vida a medio mundo No te das cuenta de lo que le estoy haciendo a Lorenza Es que de verdad eres un bruto si no vas a buscarla No, yo lo sé y voy a ir a buscarla Pero mira Fina, ve un momento Ey Yo tengo muy claro lo que estás sufriendo por tus padres Y de verdad quiero que sepas que yo lo siento mucho Pero mucho Venga Es que no me he sentido bien Y pues me tomé una pastilla para dormir Te tomaste una pastilla y algunas copas, Julia Pues es que nunca me imaginé que usted fuera a venir De verdad me da mucha pena que usted me vea así Que no te dé pena Es tu casa, es tu tiempo libre Pero a mí, háblame con la verdad Ya es tarde Estoy cansado, preocupado Y todavía tengo que agarrar camino para el rancho ¿Qué quiere que le diga, jefe? ¿Por qué estaba descolidado el teléfono? ¿Por qué te tiemblan las manos? ¿Por qué los tragos a manera de anestesia? ¿O tienes algún problema con el alcohol Y en todos estos años yo no fui capaz de darme cuenta? No, no, eso no es Yo no tengo problema con eso Yo lo sé Te estoy dando opciones para que me inventes cualquier mentira O que me digas de una vez por todas ¿Qué demonios te pasa, Julia? Porque todo este lío que armó Valvido Si con alguien cuento, es contigo A todos los demás lo ciego a lo personal Mire, jefe Pues yo creo que si yo fuera alcohólica Usted se hubiera dado cuenta en todo este tiempo Pero ¿Sí se da cuenta que es La primera vez que viene a mi casa? Te conozco, Julia Y me puede verte así Me purga pensar que sea cosa de vago Dime ¿Cuándo vas a hacer a algún lado esa relación? Dejé entrar a vago en mi vida Para sacarlo a usted Sí, sí, alguien me lo dijo hace mucho tiempo Esa niña está enamorada de ti Pero para bien tuyo yo estaba ciego Ciego y con la idea fija de crear un emporio Y lo logró Manuel le dijo la verdad Ella sabía perfectamente que yo lo amaba Lo que nunca supo fue cuánto Ahora Ahora lo quiero, jefe No sé si tanto me amaste Y si tanto me quieres ¿Por qué la traición, Julia? ¿Por qué te aliaste con Malvido? Escúchame, por favor, si casa nueva Esto es un problema que yo puedo remontar Bueno, tendría que haberme escuchado primero, ¿no? Mati, trata de entender ¿Qué quieres que entienda? ¿Que me dejas aquí parado y no me dejas entrar? A ver, ¿estás con un galán y estoy interrumpiendo? ¿O qué carajo pasa? Voy a ir a buscar la casa del hermano si es necesario A ver Aquí está Ok, bueno No, pero no quiere hablar contigo Pues va a tener que hablar conmigo y escucharme Porque no me pienso mover de aquí Mati, no sé qué broncas traigan Pero sea lo que sea ¿No crees que puede esperar hasta mañana? Deja que se calme No me pienso mover de aquí, ¿lo entiendes? Bueno, pues yo sí Porque me quiero poner la pijama y ya me quiero dormir Y no existe la posibilidad de que tú entres O de que ella salga ¿De acuerdo? Ok Bombón, buenas noches Gracias ¡Lorenza Malvido de Rey! ¡Dios! ¡Lorenza Malvido de Rey! ¡Qué bárbaro! Tu marido es un bombón Y así necio, se ve tan guapo Pero aquí es donde entran los te lo dije Esa familia no te quiere ¿Se puede saber qué demonios estás leyendo? ¿Quién es, fronterizo? No seas metiche No, no soy metiche Tú me dejaste eso abierto Y me platicaste de tus romances cibernéticos, ¿no? Es el chino Matus, ¿verdad? ¿Qué te importa? No, no, sí me importa ¿Por qué te está escribiendo eso? ¿Y quién dice que está hablando de ti? Acabo de conocer a la mujer Con la que quiero pasar el resto de mi vida Bueno, igual está hablando de mí Estábamos juntas, ¿no? Está casada con un hombre muy poderoso Bueno, ¿y qué? ¿Eres la única mujer así? ¡Lorenza Malvido! No puedo, no puedo con él Me quiero morir, me quiero desaparecer No puedo vivir sin él, Lu Pero tampoco quiero que mi hijo Crezca entre el rey Quiero que lo entienda Matías Pero quiero que lo entienda ¿Crees que está bien como trataste a Amado? Tengo cosas más importantes en la cabeza Nada más que las personas Son más importantes que las cosas No me vengas con tus máximas, Manuela No estoy de humor Entiendo No dormiste en toda la noche Ya estás fumando ¿Estás haciendo berrinche o qué? No vengas a querer burlarte Solo una cosita te quiero decir No quiero máximas ni consejos ¿Verdades, sí? Al grano, Manuela ¿Cómo le voy a dar consejos al patrón, verdad? No le busques, Mané No le busques El Everardo Rey Que empezó a rondarme hace más de 40 años No era el rey de reyes que es ahora Era un peón Un jornalero más pobre que Amado Ah Ya llegaste a donde querías llegar, ¿no? Casi, casi A ese Everardo El bracero No le han servido 40 años Ni pasar por encima de un montón de gente Para curarse de cuando mi padre le dijo Que era un limosnero y un muerto de hambre Son ofensas que calan, ¿verdad? Ya basta, Manuela Vente de aquí Y son ofensas que te hizo Ubaldo San Vicente Un hombre al que odiabas Amado Se las hizo el hombre al que ve como su padre Parece que ya se te está haciendo costumbre lastimar a tu familia Buenos días Con permiso Bueno Esta línea es privada Quien sea está equivocado Sí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Papá, ¿por qué no hablaron anoche y llegaron bien? ¿Tú cómo te enteraste de eso? Lo que no entiendo es... Está bien, está bien, voy a... Me colgó ¿Qué pasó? ¡Me colgó! Ya sé, pero ¿qué pasa? ¿Por qué te colgó? Me localizas al muchachito ese y haces que regrese ¿Qué muchachito? ¿De qué hablas? Ismael se llama, ¿no? Yo lo corrí y tú hoy mismo lo vas a recontratar ¿Cómo? No sé, ni me importa Son órdenes de don Everardo Rey Órdenes a como yo veo las cosas a ti te caen muy bien No entiendo No entiendo, no entiendo por qué me cae muy bien ¿Por qué tengo yo que recontratar a ese tipo? Porque yo lo ordeno y punto No sé hasta qué hora se estuve Supongo que hasta que me convencí de que no iba a salir De plano Y para colmo estaba con la reportera Le va a soltar toda la sopa Bueno, ella estaba haciendo su trabajo La sopa la soltó a Pedro Luis Tío, ¿crees que sea cierto lo que dijo Bado? ¿Tú crees que Lorenza haya tenido algo que ver con el documento ese? Por supuesto que no, Fina Bueno, por eso se fue La conozco perfectamente Y estoy seguro de que va a buscar la manera De restregarle de verdad a Bado y a mi papá Y tú deberías de estar con ella O sea, te adora, Mati No seas bruto Bueno, ¿podemos dejar de hablar de Lorenza, por favor? ¿Sabes qué vamos a hacer tú y yo? Vamos a buscar a tus papás No, ya no, Mati ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Si ellos quisieran, ya me hubieran buscado O sea, tú no hagas lo mismo Ve por ella, ve por Lorenza Ya entendí su mensaje Le tengo que dar tiempo, Fina ¿Se lo vas a dar o te lo vas a dar tú? Porque a mí me parece que tú también quieres averiguar ¿Quién fue el que le dio el documento a Pedro Luis Malvido, no? Tengo que dejarla libre de toda sospecha frente a la familia ¿Y si de veras hubiera sido ella? Lorenza es capaz de decirle sus verdades hasta Don Everardo Rey Pero jamás, jamás en la vida traicionaría lo que hemos construido juntos Jamás ¿Estás seguro? Completamente Y te aseguro que hoy mismo estamos juntos otra vez Y si dudé, le pido perdón Y si ella está dudando de mí, pues la perdono ¡Ay, qué hermoso, tío! Te quiero mucho, a ella también y a mi sobrina Flaca, sabes que estoy contigo Que te apoyo, que a donde tú vayas voy ¿Pero no crees que estás renunciando demasiado fácil? Pues yo no estoy renunciando Ah, no, y salirte corriendo de casa de los reyes no es renunciar Es justo lo que quieren Y si eso no es renunciar, entonces dime qué es Oye, tenemos aquí menos de una semana y nos ha pasado de todo Y nada bonito No es que renuncie, pero tampoco voy a permitir que me estén golpeando así Pero eso pasa hasta en las mejores familias ¿No me vas a decir que no? Ah, no, si yo aguanto los resentimientos familiares Las broncas, las groserías Pero... ¿Pero qué? Pero no soporto que se metan con Matías Y estoy segura que todo esto de la infiltración de papeles Y que yo fui la culpable Es para que él desconfíe de mí Bueno, te voy a decir una cosa y no quiero que te enojes Matías tiene razones suficientes para dudar de ti Tú armas ahorita la historia Bueno, creo que hasta yo dudaré Oye, qué tarada eres Bueno, no te enojes, estoy tratando de ayudarte Pero la verdad es esa Hay muchas razones que indican que tú pudiste haber hecho eso ¿Y dónde dejas todo lo que hemos armado juntos? El amor, el romance Bueno, pues si hay romance Y todo lo que han armado Y amor Entonces no te des por vencida tan fácilmente, carajo Gloria, por primera vez en tu vida tienes lo que quieres Estás con la persona que quieres y como querías No renuncies Pues fíjate que no voy a renunciar, ¿eh? Porque no es justo ni para mi bebé ni para mí Y esa palabra de renunciar no existe en nuestro matrimonio Te quede claro ¿Por qué quiere usted quedarse aquí encerrado conmigo de por vida? Porque cuando te pedí que nos casáramos Dijiste que sí Vi el futuro contigo y me di cuenta que no hacía falta nada más Y que todo se acomodó para ti y para mí Yo sentí exactamente lo mismo Es que no existe nada más, Lorenzo Somos únicamente tú y yo Buenos días, mi amor Porque tienen que ser buenos Pasó la noche y estuviste lejos Jamás, pero entiéndelo Jamás voy a permitir que esto vuelva a suceder Porque tenemos un trato, un proyecto y una vida por vivir Adiós Bueno, pues, ¿qué tanto te dicen que hasta vas a ayudar? Cosas lindas que tú no entiendes No, pues sí, yo no entiendo nada Es más, yo creo que te casaste con Matías por su dinero, ¿no? Claro que no Bueno, por su posición ¿Qué te pasa? Bueno, por su apellido Bueno, ¿qué babosa eres? Es más, igual hasta te embarazaste para, no sé, amarrarlo ¡Ay, claro que no, Lucía! Para amarrarlo, tener su dinero, su apellido y su posición Tú estás loca, ¿verdad? Bueno, ¿y entonces? ¿Entonces qué? Bueno, entonces, si ya sabes que es un hombre maravilloso, espléndido ¿Qué haces? Privándolo de tu hijo Y a tu hijo de él Y además, que es un hijo que va a ser producto del amor Del compromiso que hay entre ustedes ¿O qué? ¿Sigues con esa idea loca de que te quieres desaparecer? Porque si te quieres desaparecer, me voy contigo Amo ¡Tu locura! ¿Qué harías sin ti? ¡No! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Y gracias por cuidarme! ¡Aquí va! ¡Por cuidarme! ¡Ve! ¿Y tú qué? ¿Yo qué? ¿De qué? ¿Estás de vacaciones o qué pasa? Sí No Ah, bueno, no sé No seas cínica, Fina Deberías estar en la escuela Sí, pero es que fíjate que Amado ayer llegó bien tarde Entonces no puede... No, es que fíjate que Amado nada Te alistas y yo te llevo, vamos No, tío, no No te quiero desviar Delfina, vamos Bueno, está bien Pero me tengo que cambiar y conste que me va a tardar un momento Fina, vamos Ya, que uno no puede verse bien chula de vez en cuando Ah, verse bien chula O sea que sí te movió el tapete el niño Matus, ¿no? No, no, nada que ver Ya vas a estar como Amado, haciéndome escenas de celos Perdón, ¿cómo que estar como Amado, haciéndome escenas de celos? No entendí Pues sí, ya ves cómo me cuida Y que con quién salgo, con quién voy, con quién como Está al pendiente de todo, así como tú Apúrate, Fina, vamos Sí, sí, sí Apúrate Yo no tengo remedio Se me fue todo de las manos ¿A ti, Everardo Rey? Ya no le muevas Por si el día pinta pesado Párate Que tienes que sacar las patas que metiste Y Amado Esa fue una de las metidas de pata, Everardo No, ya tampoco me inquies el diente, Manuela Si no es tan grave Lo de Amado, mira Se resuelve con que vayas y des una platicadita con él Sí, lo voy a hacer Tú sabes que yo le tengo cariño Además, yo también tengo que ir a la ciudad Me voy a pedir a Gervasio que me lleve Sí, pero te me regresas hoy mismo, ¿eh? No me quiero quedar sola Estoy muy nerviosa, ¿eh? Ya sé, ya sé Pero tengo que ir a este asunto de Atilio Ni modo, corazón De eso sí no sé qué decirte Mira, cuando a uno le toca Aunque se quite Y si no le toca Aunque se ponga Él es sabia, mi amor Sabia De veras Matías, mira Yo nomás ordeno los papeles que me encargó tu padre Y yo llevo a Fina Ah, perfecto Tengo que ir a buscar a Lorenzo Muchas gracias De nada, de nada ¿Ok? Mira, ya salió Ya estoy lista, tío ¿Cómo me veo? Muy bien Vámonos Como que te estás durmiendo, amadito Eso de que Fina se enderece a nadie le conviene Y si anda pegada, Matías Muy mala cosa No vas a poder hacer tu chamba Pues es chamba que ya no quiero ser, vado Ay, amadito Estás viendo la tempestad y no te hincas Muy mal Muy mal Pues eso se lo escuchaba decir mucho a mi abuela Es que lo decía su papá, mi abuelo Ubaldo Cuando a uno le toca, aunque se quite Y si no le toca, aunque se ponga O sea que a mi papá le tocó el ramalazo Porque se puso y no se quitó O porque se quitó y no se puso A ver, viéndolo así Yo creo que puedes... A ver, Mati Yo de verdad no quiero que te sientas obligado a nada conmigo A ver, ¿yo debería sentirme obligado contigo a qué o qué? Ay, pues por eso Que dijiste hace rato De buscar a mis papás Es que sí es mi obligación, Fina Aparte de ser tu papá, es mi hermano ¿Y tus otros pendientes, Tarugo? ¿Cómo que Tarugo? A ver, cuidadito con cómo me habla, ¿eh? ¿Y de qué pendientes estamos hablando? Pues de ir a buscar a Lorenza ¿Qué no ves? ¿Cómo se fue toda triste? Es que es lo que voy a hacer Ya te dejé en la escuela y ahora voy a buscar a Lorenza A ver, ¿tú crees que yo puedo vivir sin ella o qué? La verdad, no debe ser fácil Es que el amor no es nada fácil, Fina Aprendelo Un besote Buenas, patrón Buenas, Germacio ¿Ya aprendiste a manejar? Pues me defiendo ¿Sí? Oye, Ricardo Y no se te olvide la chula A ver, ¿cómo que no se le olvide la chula? ¿Dónde está? La tengo alojada allá en los departamentos junto a Amado Quiero que se vaya con ustedes Va a traer unos centros de mesa para los arreglos florales Vayan corriendo a avisarle que ya le necesite el patrón Sí, Madrina, vamos a avisarle Bueno ¿Y desde cuándo la tienes aquí en el rancho? Está acá en la cocina, mani Se está tomando un cafecito, señor Qué bueno Entonces ve a la cocina y dile que... No, estoy preguntando qué pasa con esa señora ¿Cómo que qué pasa? No seas grosero y no le digas Esa señora está aquí ayudándonos Con un montón de cosas para la fiesta Y ve mientras se queda conmigo para no molestar, patrón Venga, para que se le quite su don No, yo mejor me quedo a esperar a Amado hasta que se me pase el dolor de cabeza Esa señora Hombre, Mati, qué detalle Qué bárbaro, no te hubieras molestado Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor se las llevas a la vecina? Que estuvo escuchando tus gritos toda la noche y así le pides perdón Siempre tan ocurrente tú, ¿no? No, Mati, ocurrencias las tuyas ¿Cómo se te ocurre dejar sola a Lorenza con tu papá y tu hermano? Que la corrinan de tu casa Y luego vienes aquí afuera a gritarle Sin un mariachi, sin un tribo, así nada más ¿Puedo pasar? Pues de hecho ya me iba, pero sí pásale Me gustaría hablar contigo No, pero es que te equivocas Yo no vengo a hablar contigo, vengo a hablar con mi esposa Pues tu esposa no está ¿Cómo que mi esposa no está? ¿Dónde está? Bueno, pues si te quieres enterar te invito a pasar por esta aduana ¿O no hay tu tía? Solo quería saber si estás bien De verdad, perdóname Ayer estaba totalmente ido con lo que está pasando y las noticias No entiendo No triunfo, ¿no? Por favor, no lo veas así, Julia A ver, a mí me interesa que nos demos una oportunidad ¿Oportunidad? ¿De qué? Julia, yo no soy bueno para esto, ¿sí? Pero Quiero tratar de enamorarme ¿Tú no? Sí, yo bonito Oye, están tocando ¿Será que te puedo hablar más tarde? Si quieres te busco, ¿sí? Dale, un beso No hace, pero tengo prisa, ¿sí? A ver Lo que no tienes es vergüenza ¿Por qué lo hiciste? A ver, explícate, Loreza No estoy para tus cosas Ay, por favor, no te hagas ¿Por qué ese ataque contra los reyes? Contra mi marido Hermanita, de verdad, no te desgastes Son cosas que no te incumben A ver, tarado Tan me incumben que me están juzgando de traidora Me están culpando por entregar ese documento ¿Sabes qué? Para los reyes Yo soy Judas ¿Pues sabes una cosa? Lore, espero que eso te sirva para conocerlos A ver, ¿y todo el amor de tu maridito dónde quedó? ¿Y la confianza entre ustedes? Imagínate si la primera de cambio ya te está culpando Pues... ¿Qué te espera entonces? ¿Qué cínico eres? No... ¡No me tiras los de la tortilla! Y no es cualquier cosa ¡Es mi matrimonio! Vení a hablar Sale tu matrimonio No resistió la prueba Pero no estás sola No me estás entendiendo, Pedro Aries Quien se mete con mi matrimonio No se va a encontrar con una malvido Que busca consuelo Sino con una rey Que busca venganza ¡Suscríbete al canal!